Pues si familia ha llegado el momento de revisando plantillas a suscriptores y empezamos con Lucho me dice la plantilla es Cristiano Ronaldo, Pato, Flava, Zille, Momento, Vinicius, Fred, Ndidi, Mendy Varane, Kuti, Romero, Arnold, Dibu, Martínez con una formación 4-2-2 y 1-4-2-3-1 un presupuesto de 100-150k además una persona decidida que me dice todos son transferibles menos los sbc y no tengo pensado vender a Cristiano Ronaldo me gusta lo único que no me gusta es que no me ha especificado qué versión tiene de los jugadores porque por ejemplo este Fred no es lo mismo este que la versión normal si es la versión normal es hora de mandarlo a tomar por culo ya y Ndidi por ejemplo no tiene versión IF ni especial así que vamos a mandarlo a tomar por culo por Casemiro un perfil de jugador parecido muy chetado te lo pongo porque te da química en esta parte de aquí vale te da la química tiene los mismos rasgos que Ndidi pero muy superior como si fuera una versión 4 IF de Ndidi y aquí en banda te veo que Arnold por ejemplo es un jugador que si tiene la versión normal de oro es muy defensivo no es muy top pero me dice que tiene un presupuesto de 100 mil 150 mil monedas Vinicius por ejemplo si tienes esta versión no lo sé si tienes la versión del mes si tienes el oro si tienes el oro pues es momento también de lo que lo cambia hay más varias opciones no te quiero tampoco tocar mucho el equipo porque como no me dicen las versiones que tiene de los jugadores es bastante complicado yo intuyo que pato y fidget son los jugadores que tienes de SBC y el resto son todos transferibles lo único que no quieres vender cristiano pero es que depende la versión de los jugadores que tengas por aquí son jugadores que puedes vender y sacar moneda o no que haría yo por aquí este varal lo mandaba a tomar viento y reunía las monedas para el SBC que va a salir que es prácticamente un toti es un jugador bastante tocho y lo siguiente a nivel competitivo para aportarte sobre todo ya que todo el mundo tiene jugadores muy rápido este Alexander-Arnold va a ser un poco hándicap a la hora de enfrentarte a gente que tenga jugadores como tu propio Vinicius, Fidges que por cierto un jugador que me encanta o algún jugador corpulento que sea rápido te va a costar mucho trabajo estos serían los cambios vale quiero que sepáis que por ejemplo el tema de la química es muy complicado meter jugadores de inicio con la química para jugar con la táctica que hacemos los jugadores de fifa esto lo sobra mucha gente pero otra mucha gente no lo sabe tenemos una formación que es la estándar que te viene y luego tenemos dos defensiva y ultra defensiva ofensiva y ultra ofensiva que la puedes cambiar durante el partido empiezas con la táctica aunque no sea la que te guste para jugarla 5 la 451 normalmente o la 433 como el ejemplo que acabamos de ver y te da la química en el equipo luego cambias en ingame que se llama al equipo con la formación que tú quieres y los roles de los jugadores se ponen automáticamente con la que tú quieres jugar sin tener que entrar al menú y sin tener que sacrificar química al inicio esto si suena complicado y alguien no lo sabe decírmelo hago un vídeo cortito explicándolo y lo enseño vale y bueno aquí tenemos a nuestro crack marvi la verdad que recuerdo que me dijo que tenía mbappé que lo quería vender no sé si lo quieres vender por el tema de la química si es para el tema de la química se pueden hacer burrada aquí con este presupuesto y con los jugadores que tiene si son vendibles y la verdad que está bastante guay sobre todo la defensa mi equipo noyer colin clóctelman rural break interferibles más l que imagino que será muy quiere que el traductor de hecho hay cualquier fallo el resto de canal gunter show varela shift mesías que el objetivo que lo mete por química felipe anderson que la verdad que está bastante usable aunque hay opciones mejores pero bueno el equipo está bastante guay en general y me dice también que metes a pato chiesa champions y que cambian antoni champions por mesías en el minuto 1 la opción de pucca la verdad que está guay sobre topa de arte química en general ya sabe que te voy a poner el equipo con esta formación para hacerte una idea tú ya después lo pone in game con la táctica que tú quieras aquí hay bastantes opciones mira te voy a empezar diciendo si quieres cambiar a mesías vendiendo papel en papel no ha fichado porque al final porque recuerdo que te di un consejo la verdad que busca un jugadorazo y yo lo quiero fichar es muy bueno pero te doy un plan b por si con esa moneda quiere hacer algo espectacular vale vamos a meter a fred el roto de canal que es un jugador increíble no lo siguiente aquí tenemos en babu por este moquile que moquile ya ahorita de cambiarlo en babu es tres veces más bueno y como estaba poniendo realmente 70 mil moneditas es muy cómodo de meter a este varela te lo cambiaría por el headliner a mí me tocó y es muy bueno se nota muchísimo me tocó y se nota mucho la verdad que se nota muchísimo y además incluso tiene la opción de si quieres meter de revulsivo a pato que realmente es muy bueno de revulsivo y jesús el gabriel jesús este en la versión ice que es como un poquito más completa más buena con más skill se mueve mejor vale es como un jugador en banda rápido y compararlo con mi inicio no es como este felipe anderson cambiarlo con mi inicio jesús es una versión más top de esa versión de pato que tú tienes arriba aunque es verdad que motiva bastante la opción que no quiere a jesús tiene la opción de cambiar a este neymar mantiene el pato aquí arriba y tiene la versión de neymar aquí a la izquierda que también te da química con los jugadores que tiene la verdad que tiene mucha variante y si no pues mete a buscar directamente ya está ya tienen mucho margen e incluso si quieres con mbappé pormelo en los comentarios y te hago una plantilla rodeando a mbappé de un equipazo que flipa porque este equipo y ese presupuesto tiene mucho margen bueno y para terminar tenemos nuestro amigo leandro sena antes de nada quiero decirte si quieres salir en el próximo vídeo de revisando plantilla contéstame en este vídeo ponme tu plantilla presupuesto y sobre todo muy importante la versión de tu jugador ponme la versión de tu jugador no es lo mismo ponerme un canté que un canté if que es un evento raro que salga que el toti vale sobre todo si son vendibles te puedo sacar más monedas para ajustarte más al equipo a hacerte algo lo más top posible pues nuestro amigo leandro nos dice buen vídeo te digo mi plantilla muchas gracias por lo de buen vídeo la forma intransferible imagino que será el if sar que la verdad que junto a kim pembe hago bastante tocho amary traoré es transferible yo no lo vendería canté intransferible bastante afortunado labor de icardi que imagino que será la versión del sbc la flashback que está bastante tocha también tengo morales como dinero de invierno transferible pero quiero hacer una híbrida de liga 1 y premier presupuesto 1.093.000 monedas la verdad que este labor de ahí no pinta nada y el morales como revulsivo está bastante guay pero voy a hacer algo por primera vez en el revisando plantillas que directamente enseñarte la plantilla porque hay tanto cambio hay tanto cambio aquí que te voy a enseñar directamente una plantilla nueva esta plantilla puesto 1.300.000 monedas justo con los jugadores que no utilizan y además alguna cosita que tenga por ahí contrato y cualquier mirecilla puede juntar presupuesto incluso bueno quitándote a este icardi es que te llega perfecta la moneda no te hace falta que vendan nada a este la forma vamos a poner la versión y la de 84 que en el caso de que la tenga ya porque te ahorras 40.000 moneditas este traor es bastante top lucas hernández o sea el teo hernández perdón la versión nueva la 87 ésta te cuesta 235.000 moneditas en la izquierda bamba es una locura te hace conexión total por el tema de la química y luego la liga arriba con david este de y lo tengo yo no puede ser más bueno no puede ser más bueno este david el típico jugador que utiliza y como no es tipo neymar no tiene 5 de skill pero tiene 5 de pierna mala dice bueno este jugador lo utilizaré de revulsivo pero es tan bueno te lo marca todo y siempre aparece no se tiene algo especial y junta y card y tiene que ser una pasada aquí vamos a introducir a gendolfi y algo de magic en el equipo junto a esa híbrida de la liguán leo messi la verdad que este equipo a mí me encanta lo que súper competitivo divertido ataca defiende cante gendolfi ahí en medio guau eso son palabras mayores messi lo puedes poner donde quiera en banda al inicio de partido cambiarlo a la otra banda ponerlo de media punta ponerlo de mco es buenísimo incluso yo te diría que messi a esta altura del juego rinde muy bien de mc incluso más que de extremo lo que pasa que de extremo pues tiene ese puntillo que al llegar al área al área pues marca bastante la diferencia así que nada espero que haya gustado muy muy guapos los equipos algunos presupuestos van a ajustar lo que me habéis dicho seguramente tendréis más monedas disponibles o tendréis alguna versión mejorada de los jugadores que yo puesto en plantilla así que ponérmelo un poquito más exacto la próxima vez y vamos a hacer aquí unos equipazos que flipa y más ahora que todo el mundo tenemos sobre igualdad de los totis y vamos a tener un presupuesto mucho más grande